Medios venezolanos informaron que el presidente Nicolás Maduro propuso adelantar las elecciones para la Asamblea Nacional, hasta ahora de mayoría opositora. Al cumplir un año de su reelección como jefe de Estado y en un acto con sus seguidores en el Palacio de Miraflores, Maduro dijo querer elecciones ya. Vamos a elecciones de la Asamblea Nacional para ver quién tiene los votos. Asumimos el reto. Vamos para buscar una solución pacífica, democrática y electoral, señaló el mandatario. El anuncio fue realizado dos días después de la llegada a Venezuela de una delegación gubernamental que participó en reuniones con la oposición, con la mediación de Noruega, para explorar la posibilidad de una negociación de paz. El Ejecutivo mantiene un enfrentamiento con la Asamblea Nacional a la que declaró en desacato, el cual se agudizó a raíz de que el presidente del Legislativo, Juan Guaidó, desconoció a Maduro y se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, con el reconocimiento de Estados Unidos y otros países. NotiMix. NotiMix.